¿Qué andamos con mi compa Juan y mi compa Orlando? Vamos a aventar una rola de la ladrona de mi compa Gerard Ortiz. ¡Vámonos! Cuando al corazón le das un ser querido Y este te debe todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has valido Y eso lo recuerda siempre el tolerario Cuando el sol te manda clarito el destino Y con esperanza sigues aferrado Y esperando su feliz con lo que hiciera el trino Pasa el tiempo nada tienes y eso tienes que decir Yo misma no quiero ya jamás saber Y lo que me hiciste no tiene perdón Yo a poco olvido, me rozaste por entero el corazón Y ya no quiero que se meta en otro camino Y yo que tanto me creía no estrellar Mi corazón para que nadie más se lo llevara Y para que le puse reja la ventana Si la ladrona estaba dentro de mi alma ¡Ahí quedó, mijones!